Hola, no sabía cómo empezar, pero estoy muy mal sentada, no sé por qué se me ocurrió este lugar, este spot de mi casa. Básicamente tengo que terminar el vlog porque Camila me va a mandar a matar. Acosada por su equipo. Vos decís, ¿por qué prende la cámara? Todavía no te he estado preparado. Porque soy ansiosa. La semana pasada, el fin de semana pasado, hice un intento de vlog con mi mamá, my mother, my mother Maye, y dije, listo, vamos a ir a remar, la voy a llevar en el bote. Mamá es cagona, cagona. Y voy a documentar todo eso. Como alguien que tiene miedo, que teme, se anima a subirse a un bote, que es manejado por su hija, recién sacado el registro, y no muere en el intento. Y disfruta de la situación. Porque quise sacar un poquito el tema de cómo es esto de animarse. Cuando uno siente que... Porque ella dice, yo no lo elijo, me pongo nerviosa gorda, la empiezo a pasar mal, tengo palpitaciones. Me pongo nerviosa y ve potenciales accidentes y fatalidades por doquier. Cosa que a mí no me pasa porque soy un inconsciente, básicamente. O porque siempre soy tan optimista que, bueno, termino siendo un inconsciente. Preparo todo. Llega mamá, empiezo a grabar el vlog, lo van a ver a continuación. Emprano la mañana y hoy tengo un día muy especial que voy a tratar de documentar si no sale porque es complicado. Ahí está quien. Chan, chan. Mi mamá. Hoy va a venir por primera vez al río. ¿Estás nerviosa, mami? Sí. Sí. Ahí estás fuera de foco. Eso primero, no sé. Ay, espérate. Que estás fuera de foco. Ahí estás. Ahí estás. ¿Estás nerviosa? Sí, sí. ¿Cuáles son tus miedos? Tengo miedo, por ejemplo, de que las llaves... Se me caigan las llaves al agua. No. No se te va a mojar el celular porque tengo... Traje bolsita Ziplocs. Perfecto. No me entro, la acepto. ¿Qué querías meter? El celular. ¿Entra? No sé, voy a probar. A ver. Ay, Dios mío. Bueno, si no... ¿Estás nerviosa? Espérate. No, no, no entra. No entra. No, ay, qué lástima. Ay, pero mamá, pero no... La hijita bolsita es muy pedorra, ¿no? No, pero esa no es... No, no. O sea, se te moja igual. Y esto también, si todos se mojan. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, mamá? Pero mamá me estás jodiendo. Pero bueno... ¿Pero vos vas con esto a todos lados? No, a nada. Lo encontré hoy de casualidad y dije, esto es ideal por si se me moja, no me importa. Ah, no te puedo creer. No lo había visto nunca. Ay, no, qué vergüenza. No, mamá, no. Bueno, nos ponemos de este lado. Por favor, te pido. Me da papelón. Traje agua. Sí. Como si me fuera al desierto. Ayer arreglamos que venía mamá. Yo le venía diciendo, mamá, vení, vení a la isla, te va a encantar. Y ella siempre... Encontrabas alguna excusa. Que no, que hace mucho frío, que es muy temprano, que me quedas muy lejos, que hay mucho tránsito, que domingo mejor no. Hoy a la mañana se levantó el hijo. Hay paros de tractores. Ah, un tractorazo. Claro. Pará. Entonces, ¿por qué tenés tantos bolsitos, mami? Sí. Bueno, esto son cepillos de dientes, pasta de dientes, eso sí. Sí, eso sí, eso va siempre, porque nosotros todas tenemos el temita de los dientes, que necesitamos lavarnos los dientes seis veces por día. Bueno, vamos a seguir. Ah, qué más. Sí, hay más cosas. A ver qué. Un rollito. Un rollito de papel higiénico. Esto es lo que va adentro, el papel higiénico. ¿Ubican? Eso sirve para todo. ¿Para qué más? Para soñarte la nariz, para lo que quieras. Bueno. No vamos a aclarar para qué sirve el papel higiénico. La bolsita Ciploc, que ya que la traje, me sirve para algo. Bueno, perfecto. ¿Qué más? ¿El sombrero? A ver cómo te queda. Bueno, el sombrero no sé si pega ni con cola, no sé si es para el viento. No importa, es para que no te venga... Ahí. Bueno, si hay mucho viento, no. Claramente, salvo que te lo metas hasta la maceta. No me lo metas hasta la maceta porque me queda ajustado. Lo único que... Bueno, y si lo pierdo, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, llega, veo, se había traído un bolso así con 800 millones de cosas que no eran necesarias para nuestro viaje. Ella pensaba que nos íbamos a la travesía del Titanic. Llevaba cambios de ropa, bolsita, cosita, quería llevar la llave, la billetera. Tengo, bueno, anteojos y celular que ahora no se... Perfecto. Esta es la boina de Fede que quedó acá, que él va con boinas a todos lados. Bueno, la billetera. Ah, la billetera. Sí, no hace falta que lleves la billetera. ¿Un cepillito? Un cepillito es muy importante para el pelazo. Mirá, mostrá tu pelo. A ver, adivinen cómo tiene el pelo esta persona en la vida sin todo este tratamiento. Esto no es real. Decílo vos. Ovejita, runo, 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 runo. Ovejita, me mató. Nunca me pensé que ibas a decir mota. Ella estaba tan traumada con su pelo que sufría. Porque además, también te lo... Si te hubieran dicho desde chica que tenías un pelo divino, claro. Te ponían gomina y te hacían sentir que tenías un pelo divino. Me hacían una fiesta larga hasta acá como diciendo... Ese pelo no merece ser visto. Y pará. Ay, que pierdo el hilo. Y no está Romeo para hacerme volver. Cuando yo estaba embarazada... Ah, eso. Ay, bien. Ay, qué suerte volvimos. Bien. Bien ahí. Cuando mamá estaba embarazada, dice que... Después se daba cuenta que era una ridícula. Una frivolidad. Una frivolidad. En vez de pedir, dice... Yo me doy cuenta que yo no pedía que sean sanitas, que tengan un buen parto, que nazcan... No sé. Ella decía... Ay, por favor, por favor. Que tengan el pelo lacio. Bueno, te salió más o menos bien. Sí, me salió. Igual vos me traumaste un poco con el pelo también. Sí, yo te decía que te... Ella, ¿sabés lo que me decía? Vos no podés tener el pelo corto. Mirá. Mirá cómo después repetiste la historia. ¿Por qué me decías? Porque tenés la cara muy redonda. ¡No! Ah, no, ya sé. Aparte. Aparte. Porque se te para, parecés el león de la metro, claro. Mamá, o sea, me estás matando. Decí que tengo la autoestima por allá arriba porque no me importa nada de estas cosas estéticas. Pero escúchame, toda la vida, toda la vida me has dicho eso. Sí, es verdad. ¿Lo sostenés? Sí. Vamos a seguir preparando todo y después nos vemos en la rampa para preparar. ¿Estás nerviosa? Sí, sí, sí. ¿Qué te asusta? No, no, no. ¿Te asusta caerte al agua? Porque se trajo una muda de ropa. Sí, sí. Me traje una muda de ropa. Me traje una campera, bufanda. Me fijé que las zapatillas fueran bien, bien que se agarraran. ¿Trajiste un cambio de medias? Sí, traje medias, otro pantalón por la... No sé si... ¿Tenés miedo de caerte? ¿Te podés caer al agua igual, eh? ¿Es una posibilidad? Sí, claro. Lo que no sé si... ¿No llevo salvavidas, nada? No, sí, sí. Ahí te damos, si querés. Igual no hace falta que te lo pongas en... O sea, ¿vás a nadar? Sí, sé nadar, perfecto. Pero ante un momento estresante puedo... Puedes ahogarte de los nervios. Vos te paralizás con los... Sí, sí, sí. Si me bloqueo. Te bloqueás ante el susto. De todo, mucha calma. Ahí podemos resolver mejor cualquier cosa. Respirar. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. ¿Qué me dice? Breathe in, breathe out. No sé si se dice así. No sé, breathe. Pero yo una... Sí, breathe, ¿no es? ¿Qué quiere decir breathe? Respirar. Breathe. No sé. Breathe. Bueno, vamos a terminar de prepararnos y nos vemos en la rampa. Ir al río, vamos a sacar a pasear. ¿A quién? Sí, vamos, 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 vamos. Muy pacheras estamos para irnos al río, mamita. No sé. Ahora vamos a pasar a buscar al príncipe. A nuestro príncipe encantado que está ahí en una pijama. 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 A ver en el coste, en el auto. Yo siento que yo soy muy... ¿Vos sos suicida? Claro. Como que soy mucho más arriesgada que vos. Sí, sí, sí. No sé a quién saliste. ¿A mi papá no? Ay, pobre, no conocía al papá. ¿Y vos? Pero mi papá era más osado que vos. Sí, sí, era más osado, pero sí, sí, era más osado, pero no, no, pero no al nivel tuyo. ¿Qué cosas, por ejemplo? No, no, él no era que decía, ay, voy a esquiar y nunca se había puesto los esquíes y se mandaba. A vos sí, ay, voy a hacer esto y nunca lo hiciste y yo... Bueno, pero siempre hay una primera vez. Claro, pero vos decías, por ejemplo, ¿no te acordás cuando eras chiquita y en una escena tuviste que andar a caballo? Y dijiste, sí, 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 yo anduve a caballo. Pero cuando te dijeron eso, habías... No, me preguntaron si podía manejar una moto y dije que sí. No me pidieron un carnet, dije, sí, puedo. No sé cuán bien lo puedo hacer, pero puedo. Sí, sí, sí. O sea, no, sí, nunca digo que no. Nunca, exacto. Ante la duda no digo que no. No. Hay mucha gente que ante la duda dice que no. Dice, no, no, mirá, nunca subí una moto, pero bueno, si vos me enseñás a ver qué tengo que hacer. Con un poquito de humildad. Claro, si vos me decís, no, vos tenés que... Porque vos en esa escena tenías que llegar y parar ahí, bueno, tampoco era que tenías que saltar. Por eso, por eso. No, no fue que dijiste, soy doble de riesgo. No, bueno, pero tampoco preguntaste qué era lo que ibas a hacer. Dijiste, sí, sí, puedo. Yo cuando era chiquita no sabía frenar en bicicleta porque era chica, no llegaba, no sé qué usaba la bicicleta de Clarita o qué. Sí, seguro. Y pedaleaba, pedaleaba, pero como si supiera frenar a todo lo que da. Y cuando ya no podía más, me tiraba de la bicicleta. Me tiraba, sí. Cuando no sabía cómo frenar, me tiraba, pero estaba loca. No, no, no. Le pedí mi hora de nacimiento, durante toda la vida me dijo como que yo había nacido, no sé, a la madrugada. A dos, dos y media de la mañana. No, no, pero después nos dimos cuenta que me estabas diciendo el horario que había nacido Clarita. Cuando te pedí una vez en la partida de nacimiento, hace ocho años, ponele. Le dijiste, ay, mamá, toda la vida me dijiste información cruzada, dos hijos nada más. Bueno, puede ser. ¿Qué te hace sentir valiente? Ay, en este momento, no es el mejor momento para preguntar. No, pero ¿qué te hace sentir valiente? Tampoco me interesa sentir valiente. No, no, pero como... Está bien, por ahí está mal la pregunta. Como, ¿qué te hace sentir como, bueno, me la banco, empoderada? Tipo, ¿qué te levanta el espíritu? Cantar, tocar la guitarra me gusta, me hace sentir bien. No, pero te estaba diciendo otra cosa. Yo nunca te tomo la respuesta siempre que te la quiero. ¿Querés decir algo? ¿Querés decir algo? ¿No querés que yo diga algo? Avísame antes, te juro que te lo digo. Este paseo de hoy, en serio, ¿no? No, porque me lo digamos, ¿eh? Este paseo de hoy me parece que va a ser la prueba de fuego. Todavía no te hizo sentir poderosa. Ahora te da miedo. Por ahora estoy cagada. ¿Qué te da miedo? ¿Adelante? Yo quiero decir adelante a Romeo, tampoco. No, pero ¿qué te da miedo? ¿Que se nos dé vuelta el bote? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, vamos a buscar a nuestro pasajero y seguimos a la rampa. No hicimos el desafío de copyright con mi mamá, lo podría haber hecho. Grabé en el auto y cuando llegamos allá... Vamos a ir al río y vamos a ir a nuestros carrilitos. Y ahí desembocan el río y ahí nos subimos y empezamos nuestra aventura. Me quedé sin batería. Ay, quise hacer un zoom y no me salió. Me quedé sin batería. Tendeme esas ojeras. Quise morirme. O sea, estaba por subirme al bote. No tenía más batería. Y me había llevado una sola porque pensé que no iba a ser para tanto. No habría... O sea, no se prendía la cámara. ¿Un veneno? ¿Cuestión? Bueno, llegamos hasta los preparativos. Después les puedo pegar, cortar, pegar algunas fotos. Que nos sacó la negra, mi amiga, mi profesora, cuando estábamos saliendo. Vino también Romeita, pero no me deja mostrarlo. Entonces en el medio le pego un corazón, le pego cosas, pero no quiere aparecer. Ese es todo el documento y todo el testimonio que tengo de que eventualmente sucedió la remada. Muy nerviosa mi mamá. En ese momento la cara era así, estaba desfigurada. No me hablaba. Estaba como, mamá, la estás pasando bien. Mirá qué lindo que es la naturaleza, el agua, el sol. Nos tocó un día espectacular. Y ella estaba como, que no le hablen porque no sabía si iba a sobrevivir. Fue bastante tensa la ida. Yo dije, no la traigo más por adentro. Pensaba, ay, por favor, que pase un día muy, muy espectacular cuando lleguemos allá. Para que después en su memoria quede eso y recurra a eso y no a este momento estresante del viaje porque era imposible. Pasó bomba porque en la isla hicimos de todo, de todo, de todo. Pero bueno, no tengo los testimonios ni los documentos. Y esto que le estoy diciendo yo, que según Camila es un story time, ustedes sabrán. En donde les cuento que, bueno, primero les pido mil disculpas porque es el blog más trucho del mundo. ¿No? Como que, vamos a ir a la montaña rusa. ¡Ay, estamos llegando! Nada, yo pintándome las uñas en el living de mi casa. La realidad es que son cosas que pasan. Yo tengo otra batería y la tenía cargada, que es lo más peor. Pero no me la llevé porque dije, aparte no saben el quilombo que es arriba del bote. Yo tengo, el celular lo meto como en una bolsa estanco que si el bote se da vuelta no se te moja. Y bueno, tenés que como, trato de llevar lo menos posible. Esperen, antes de cortar con ustedes, voy a ver los whatsapps de Camil. Porque me dijo un par de cosas que yo tenía que hacer. Ayer tuvimos una reunión. Ay, porque no saben las cosas que estamos tramando. No saben las cosas que estamos tramando. Este año, bueno, ya empezó hace un montón. Pero tenemos como muchos objetivos. Jueves 28 de abril. Grabar al final del vlog con Meye. Subir archivos, cambio. Me pone todo. Listo, hoy no tengo más tareas. Lo que yo les prometo en este sencillo acto es aproximadamente cuando vuelva a ir con Meye, terminar de grabar algunas imágenes, hacer la remar a ella que no se animó. Dijo que la próxima vez, que ya por hoy era mucho. Les mando un beso. Espero que les haya gustado este vlog hasta donde llegó. Tengo una charla muy divertida con mi mamá en el auto. No sé si se llegó a registrar porque a veces dudo de qué grabé y qué no. Pero bueno, pasamos un lindo día en familia. Los compartimos. Y eso me parece que es lo más lindo. Les mando un besito. Me pinté las uñas. Nos vemos en el próximo vlog o video. Nunca se sabe. Suscríbanse. Eso me encantaría. Me pondría muy contenta. Es un mimo que me hacen. Y presionen la campanita y también dejen un comentario. Todas esas cosas son muy importantes para nosotros. Les mando un besito.